Bueno, pues buenos días. Mi presentación del día de hoy pues tiene como objetivo presentar los avances de ese trabajo de investigación que se está desarrollando en el doctorado, que tiene el planteamiento de que pues obviamente en la teoría y en un plano ideal para las formas más idóneas de restaurar o intervenir en un edificio histórico, pues son las técnicas y los materiales tradicionales. Que bien estas técnicas y materiales se han visto pues condicionados en su uso aquí en el estado, condicionados por la disponibilidad de mano de obra calificada o los materiales disponibles en el mercado y muchas veces también el tiempo de ejecución que se tiene, ¿no? En que si bien el que la disciplina de la restauración se ajuste a las necesidades actuales, no se puede negar que hay muchos trabajos que pues han, donde se han visto que los edificios patrimoniales pues pierden, ¿no? Ciertos valores históricos o arquitectónicos al momento de intervenirlos y esto pues se puede dar por diferentes motivos, ¿no? Al desconocimiento de las características históricas, arquitectónicas o la falta de decisión al momento de tomar, de elegir una técnica. Muchas veces igual de incomprensión de la normativa. Como nos dice, como nos decía el doctor Carlos Champón, para poder evaluar la situación pues de este problema, ¿no? Hay que conocer el inicio, el proceso y el fin de un trabajo. Entonces pues nos dimos a, este planteamiento sale de este estudio de los trabajos del gobierno, que el gobierno del estado realizó a diferentes edificios patrimoniales. Les estoy mostrando fotos pues de las consecuencias y ahorita les platico más o menos a qué conclusión llegamos, ¿no? Estos trabajos se hicieron mediante un proceso de diagnóstico, intervención y pues todo documentado, ¿no? Por eso se pudo elaborar este análisis, en el cual pues estos trabajos iban desde sencillas limpiezas e impermeabilizaciones hasta reposiciones, adecuaciones, reestructuraciones y consolidaciones. Donde pudimos observar, donde se pudo observar que si bien en el proceso de diseñar o de proponer sí se contemplaban utilizar materiales y técnicas originales, al momento ya de intervenir no se daba. Se utilizaban, por ejemplo, se pueden ver aquí a mano derecha los materiales que se encontraron ya en el proceso de la construcción, ¿no? O de la intervención. Se tuvo la oportunidad de, pues, de entrevistar a las personas que estuvieron encargadas de la supervisión más que nada y pues lo que comentaron es eso, ¿no? De que muchas veces o no encontraban los materiales adecuados en el, pues, al nivel comercial o la mano de obra que estaba a cargo de estos trabajos no estaba calificada o no sabía manejar ese tipo de materiales. Entonces, si bien esta es una parte, tenemos otra contraparte. Como bien sabemos, el estudio, pues, de morteros de restauración ha sido estudiado a lo largo de la historia y también de sus aditivos. Ahora bien, aquí si bien existe una contraparte en el cual no solo se utilizan materiales de uso comercial que se pudieran utilizar en cualquier tipo de construcción actual, aquí, por ejemplo, el ejemplo que les estoy poniendo es los trabajos de intervención que se están realizando en el convento de Maní aquí en el estado de Yucatán donde se utilizan, si bien morteros base cal, se están utilizando un aditivo que en este caso es el chucum que es un aditivo de una resina, o sea, de un árbol de aquí endémico y se está utilizando sin ninguna distinción en diversos procesos y elementos de la construcción como puede ser un acabado rústico o un acabado final o bien en la mezcla de un backpack que es un elemento ya estructural que se utiliza para las cubiertas o también se puede utilizar como un sellador, ¿no? Entonces hay una contraparte aquí muy fuerte de o se van por un extremo que es utilizar materiales comerciales actuales o se van por un utilizar un aditivo que si bien se ha encontrado que se ha utilizado en la arquitectura prehispánica en Rehocos se ha utilizado ya sin distinción, ¿no? Y ya se está volviendo una moda que comenzó con un arquitecto que empezó a utilizar este producto en muros decorativos o piscina como podemos ver aquí arriba en la mano izquierda ya, de hecho, ese arquitecto ya sacó la marca del chucum y dice, chucumea tus espacios entonces ya no hay distinción, ya no hay prácticamente un criterio para aplicarlo, ¿no? Tenemos esas dos vertientes Ahora bien, un mortero, ¿no? que es de lo que trata este trabajo es una mezcla de aglomerante que puede ser cemento, cal, yeso o arcilla un árido y agua, ¿no? Y muchas veces, pues, que es el objetivo igual de este trabajo puede tener componentes inorgánicos u orgánicos para mejorar sus propiedades que son los aditivos Ahora bien, los morteros de restauración o sea, un mortero en sí debe de tener un diseño, ¿no? Dependiendo de su función porque puede ser de fábrica de revestimiento, de decoración y morteros especiales que pueden ser repelentes al agua o con una resistencia mayor dependiendo de su uso Ahora bien, un mortero de restauración además de esa función que debe de cumplir debe de tener compatibilidad con los elementos de fábrica trabajabilidad y rapidez y seguridad de la aplicación y pues características similares al elemento portante y adherencia Para poder como que contextualizar a este estudio pues les presento aquí algunos de los autores que se han consultado en este trabajo, ¿no? Donde brevemente les explico que estos trabajos van desde una visión histórica hasta los experimentales que es lo que se pretende hacer igual en esta investigación ¿De aquí qué podemos rescatar? En primera de que se ha estado pues experimentando como bien dije, en campo más que nada en elementos de arquitectura pues arqueológica prehispánica, ¿no? De aquí del estado y también por ejemplo el trabajo de Víctor Ley que sí identifica estas cortezas o estos extractos de cortezas en estupos y elementos prehispánicos o sea, de que sí hay un aval de que sí se utilizaron y pues sí podemos sí está justificado esta experimentación pero igual tenemos unos estudios que nos dicen que si bien se han utilizado y experimentado en campo por ejemplo María Cristina Ruiz ella que generalmente esas experimentaciones en campos a niveles arqueológicos se limitan a pues estucos revocos pintura elementos pictóricos frisos entonces esto igual contradice ya en cómo se está utilizando o sea, no hay elementos para como les mencioné en lo de Maní se contradice cómo se está utilizando actualmente ya este por ejemplo poner un ejemplo de Chucum entonces no hay elementos todavía como para poder utilizarlo y como bien dice en un estudio de María Cristina Ruiz por ejemplo que dice que ella pues en sus jornadas de campo utilizó ella utilizó si no me equivoco el pichoy para elementos pictóricos y una vez que se fue al laboratorio ella comprobó de que para eso para lo que ella utilizaba el pichoy y en el laboratorio resulta que pues no tenía esas características que según le estaba agregando a su mezcla para restaurar entonces de aquí la importancia de pues de tener estos estudios que nos permitan saber si de verdad lo que estamos haciendo tiene una característica o le agrega un valor agregado que le agrega un valor a nuestros trabajos y a nuestras intervenciones o si bien a nuestros morteros entre todos los si bien como les comenté esto se ha estudiado bastante y durante varios años entre los retos y limitaciones que aún se encuentra pues es el tiempo de manejabilidad realmente manejar extractos tienen pues una caducidad por así decirlo porque son extractos naturales y de aquí pues hicimos una propuesta en ese trabajo ¿no? la adhesión al sustrato aún no se ha encontrado como que la proporción adecuada los grados de contracciones pues que a veces muchas veces son diferentes a los elementos que ya están en los edificios aún se presentan agritamientos y pulverancias y pues obviamente la resistencia mecánica que aparece como un reto pero pues generalmente de dónde sale así es porque lo comparan con el concreto entonces realmente un mortero de restauración base cal pues no tendrá mayor más resistencia a uno de concreto ¿no? aquí pero se le menciona ahora bien como les comenté pues estos aditivos pues se han utilizado a lo largo del tiempo y pues esto confirma ¿no? el interés de los constructores de innovar con la materia prima que se tiene accesible y que pues nos rodea ¿no? en cada parte y pues muchos de los problemas que se enfrentan ahorita en la disciplina pues puede tener su origen en la falta de sistematización constructiva ¿no? ahora bien parte de este trabajo además de pues de investigación y documental pues ahorita tiene su etapa experimental que si bien ahorita con el COVID esta investigación sí tuvo bastantes contratiempos pues nos tuvimos que adaptar ¿no? en este caso pues dividimos el trabajo experimental y ahorita estamos pues lamentablemente todavía en pruebas en casa pero ya se habló con pues laboratorios donde pues ya que tengamos más definidos los morteros para pasarlos ahí entonces previamente les voy a explicar pues el estado actual de la investigación como les comenté pues un mortero está compuesto de aglomerante árido aditivo y agua ¿no? en el cual el aglomerante para los morteros de restauración pues va a ser la cal el árido va a ser el polvo de piedra y los aditivos en este caso serían las resinas ¿no? que vienen siendo de los extractos de chucum chacaj y pishoy que son árboles endémicos de aquí de la zona los grupos de prueba pues serían dos que sería uno de morteros testigos sin estos aditivos y un grupo de prueba con los aditivos realmente de inicio eran cuatro pero no se localizó uno entonces ya lo redujimos ahorita tres y pues la idea es hacer morteros de albañilería o sea de refunteo que es donde no se no se tiene ahorita información actual y realmente actualmente este este tipo de morteros siempre se le sigue agregando cemento como aditivo entonces si bien sabemos de que eso no es correcto pues estamos buscando pues erradicar este uso ¿no? pues aquí brevemente un esquema de cómo de cómo se ha hecho pues primero se obtuvo la corteza la preparamos en remojo lo que hicimos para poder medir y tener precisión en esto es secar el extracto porque si bien vimos que hay un montón de trabajos acerca de estos de estas cortezas en todas se ponen en remojo entonces no tenemos la certeza de que tengan la misma proporción entonces pues no pueden ser comparables por así decirlo ¿no? entonces en este trabajo pues nos nos extrajimos por así decirlo la corteza para poder pesarla y tener precisión sacamos algunos preliminares de estos y para la preparación de unas pastillas de prueba aquí las cortezas se sacaron pues de opichem y de de muna donde se recolectaron las muestras les voy a pasar rápidamente nada más el proceso en el que se extrajo para pasar más que nada como algunos de los resultados que se tienen pues todo pues la verdad es en casa o sea cuidando igual no contaminar las cosas aquí en el proceso de secado y extracción o sea donde se raspa y pues aquí la cantidad de extracto que después de varios días se pudo sacar ¿no? parte de los pues de los resultados o de lo que ya se observó es de que se extrajeron las muestras ¿no? con tiras verticales para leerse a la corteza todos se maceraron con y trozaron con un cuchillo tuvieron un tiempo de remojo de 48 horas y pues pues tienen pues la mayoría tenían un tono rojizo y tenían una tendencia como un poquito jabonosa en los resultados al momento de secar el pishoy es el que tuvo un olor como mucho muy fuerte y formó partículas que se tenían que filtrar para poder evitar los sólidos en las mezclas el pishoy tardó en un promedio de cada de cada tanda 10 minutos en secar en todos estos son en lazos de 20 segundos y repitiendo y ya una vez que se secaba tardaba 2 horas en raspar el chacaj ese nunca secó tenía una condición oleosa entonces este no se pudo tener el extracto y el chucum tenía un promedio de 7.8 minutos en secar pero este tardaba para raspar 8 horas de los estudios que se hicieron pues el de grados Briggs para los contenidos sólidos y vimos que los que tenían era el pishoy que tuvo 2 y el chucum 5 el chacán no tuvo y eso que se puso el extracto directo las proporciones para sacar los morteros como estamos trabajando con pequeñas porciones aquí en casa pues se sacaron las primeras muestras y pues de lo que se puede sacar de que se pusieran las proporciones al 1.3 y el 5% de aditivo donde se pudo ver que las que mejoran los que mejor consistencia tienen son los del chacá el chucum y el testigo tiene una consistencia como que más ligera el chucum y el chacá tienen mejor consistencia y el pishoy tuvo fue el menos por así decirlo soluble actualmente tengo las pastillas a 32 grados y el 85% de humedad pero estamos a temperatura ambiente aquí entonces de aquí en Mérida es lo que se tiene y algunas de las fotos de los resultados que les acabo de presentar y pues aún falta mucho pero son parte de los resultados que aún tenemos y tenemos la intención de que tengamos mejores resultados en un futuro muchas gracias muchas gracias Gracias.